Saludos mis queridos amigos y amigas. Espero que le estén pasando de lo lindo y hoy deseo hablar el por qué debemos de tener el libro del 2025 el Red Book United States Coin y es una pena que la editorial de Whitman no tengan todavía libro numismático en español pero este nuevo libro actualizado en inglés tendrán nuevas investigaciones sobre las monedas, nuevas fotografías, precios actualizados, los datos más recientes de la Casa de la Moneda de los Estados Unidos y hasta nuevos registros de subasta. Por lo tanto es de mucho interés este video especialmente para las personas que son coleccionistas y numismáticos porque siempre desean estar actualizados. Si usted le gusta estos tipos de videos con actualizaciones numismáticos y todavía no se ha suscrito, espero que se anime y no se olvide activar la campanita para que siempre reciba notificación cada vez que someta un nuevo video y de esa manera no se pierde de tanta información numismática. Desde el inicio del video han podido apreciar el libro del 2025 Red Book como dije anteriormente este libro tendrá nuevas actualizaciones y datos más recientes de la Casa de la Moneda de los Estados Unidos y hasta nuevos registros de subasta con sus impresionantes precios. Es interesante saber que este libro tiene 472 páginas, tiene miles de imágenes que podrán observar detenidamente las monedas con listados y precios actualizados de las monedas. También deseamos tener el libro rojo ya que es un libro que brinda información sobre las monedas estadounidenses, incluido su valor, la historia y hasta menciona en cómo identificar falsificaciones. El libro se considera un artículo imprescindible para los coleccionistas de monedas y aquellos interesados en el pasatiempo y algunos dicen que es un buen recurso para principiantes. Otras razones por las que los coleccionistas y numismáticos debemos adquirir el libro rojo es porque proporciona valores actuales de las monedas, lo que puede ser útil al vender o comprar moneda, aunque incluye valores por grado, o sea, su condición. Sabemos que es esencial conocer la historia de las monedas, por eso este libro incluye ensayos sobre la historia de la acuñación estadounidense y el mercado de monedas raras, así como información detallada sobre la historia de las monedas individuales. Además de brindar cómo debemos identificar las monedas y hasta saber cuán rara puede ser alguna de estas monedas, también habla sobre la calificación y hasta la detención de falsificaciones. El libro está organizado cronológicamente y por denominación, desde centavos hasta dólares de plata, monedas coloniales. Algunos dicen que la encuadernación facilita la búsqueda de lo que se busca y no podemos olvidarnos de que estos libros incluyen fotografías a todo color de las monedas. Y la edición del 2025 tiene más fotos que los años anteriores. Y le diré más del por qué debemos de tener este libro rojo del 2025 de la edición 78, porque además incluye información de las primeras fichas de cobre coloniales, los enormes dólares de plata del viejo oeste y las deslumbrantes monedas de oro. Y encontrará más de 32,500 precios y registros de subasta de casi 8,000 monedas, fichas, medallas, juegos, set, otros objetos de colección. O sea, también completará su información con monedas conmemorativas clásicas y hasta modernas. Las monedas de prueba, monedas con errores, fichas de la guerra civil, monedas confederadas, monedas filipinas acuñadas bajo soberanía estadounidense, monedas de oro que se consideran privado, las monedas de los programas del American Woman, el American Innovation, las monedas sacagawea que también son llamados nativoamericanos, monedas de lingotes, plata, oro, platino, paladio y mucho más. No es maravilloso encontrar un libro que también hable sobre artículos, sobre inversión y calificación de moneda. Es verdad que yo solamente estoy hablando la esencia de lo que contiene el libro y algunas de las características del libro rojo informativo. Pero les voy a dejar en la cajita de información aquí abajito del video la referencia del libro para los que le interesa adquirir dicho libro del 2025, el Red Book United State Coin. También pueden ir a Google, Amazon, Bars and Nobus, que en ocasiones colocan buenos precios. De hecho, no sé si se han dado cuenta, pero cada vez que hago un sorteo para mis suscriptores, eso es lo primero que compro, el libro rojo para dicho sorteo. Bueno, porque sé que lo van a aprovechar con tanta información numismática actualizada. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, hasta aquí es mi video. Espero que les haya agradado. Y si ha sido así, espero un like, un dedito arriba, que compartan mis videos en sus redes sociales y sobre todo que comenten para ver si ustedes van a adquirir el libro o no. ¿Lo van a planear? Espero que sí. Bueno, nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.